Hola granjeritos, granjeritas, granjeros y granjeras que vean esto, el día de hoy estaremos viendo las ofertas de diamantes con decoraciones del décimo aniversario de Heyday o de la feria de aniversario, así que estamos aquí ya en la granja de Y y vamos a ver cuáles son esas ofertas. Aquí tenemos la oferta número 1, el juego de martillo, ahí podemos ver un martillo, algunos globos alrededor y se ve como una barra donde se va llenando las cosas para llegar a un timbre. Esta decoración tiene una animación donde se ve como se presiona el botón y también como sube la cosa amarilla para tocar el timbre allá arriba y se ve como una sonda saliendo de ese timbre. Esta decoración cuesta 4 dólares con 99 centavos y viene acompañado con 130 diamantes. La oferta 2 está por aquí al lado, es el tiro de pelotas, ahí podemos ver algunas latas en pirámide, también se puede ver unos lazos abajo, algunas pelotas ahí que parecen globos y todo muy bonito. Esta decoración tiene una animación donde las estrellitas de ahí arriba se están moviendo ligeramente y también acá abajo el lazo también se está moviendo ligeramente. Esta decoración cuesta 9 dólares con 99 centavos y viene acompañado con 275 diamantes. Por último aquí tenemos la oferta 3, el tanque de agua, ahí podemos ver a una gallina, algunos globos atrás, aquí podemos ver una diana y un heno allá con unos huevos y aquí abajito un huevo roto y hay dos huevos alrededor y algunas flores. Esta decoración tiene una animación donde se ve a la gallina moviéndose mirando de un lado a otro y también aquí al ladito en la diana aquí, creo que se llama diana, moviéndose ligeramente. Esta decoración cuesta 19 dólares con 99 centavos y viene acompañado con 570 diamantes. Y esto es todo lo que necesitan saber sobre estas ofertas de diamantes con decoraciones del décimo aniversario de Heyday. Y bueno ya esto es todo por el video de hoy, les recuerdo que todavía siguen los premios o los regalos de Greg en su granja aquí. Así que pueden ir ya abriendo sus regalos que hoy es el último día para abrir los regalos pero tienen algunas horas más para abrirlo. Y ahora yo me despido de ustedes aquí, después haré un video abriendo los regalos de Greg, pero por el momento esto es todo así que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!